Hola, pues como ya dijimos, vamos a comenzar a hablar de la mexicanidad. Nos vamos a basar para eso en el libro de Diego Durán, que ya les hemos invitado a leer. ¿Sí? Aquí se narran todo lo que sufrieron los mexicas. Pues, de alguna manera, no se narra, digamos, la salida de Aztlan, algunas cosas sobre... su peregrinación, pero más sobre cuando los mexicanos logran su libertad y van conquistando diferentes pueblos. Pues nosotros lo que hemos hecho es narrar esto mismo, pero, como les decíamos anteriormente, a partir de los temples, así como hemos ido desglosando, descubriendo, señalando los temples que se han descubierto, que son estos, así también queremos hacerlo con el pueblo mexica. Para eso, nos vamos a valer de este libro, pero solo vamos a apuntar, digamos, principalmente, tres acontecimientos. La fundación del pueblo mexica como una nación libre, la plenitud que alcanzan los mexicas en sus conquistas y la caída de Mote Cusuma, cómo se mueven los temples fundamentales y los temples ordinarios. Así que, sin más, comencemos. Cuando los mexicas llegan a México, Tenochtitlán, digamos, cuando ya fundan ahí sus primeros templos, a su dios Huitzilopochtli, poco a poco están creciendo. Ellos están dotados en el agua. Recuerdan que cuando salen de Aztlan, ellos vivían precisamente en los lagos y se heredan todos esos conocimientos. Asimismo, queremos pensar que a lo largo de la peregrinación y también ya estando habitando en la tierra que su dios les dio, siempre se ejercitaban para la guerra. Aquí en la página 66 dice algo así como que Juntamente empavezaban sus barcos y canoas y se ejercitaban en las cosas de la guerra por el agua. Entendiendo adelante, les sería menester estar ejercitados en el tal menester. No sabemos, para nosotros es un misterio este asunto de la guerra, cómo se enfrentaban, cómo cautivaban, cómo entrenaban en sus colegios que ya más adelante construyeron. Pero, imagínense, llegan ahí, comienzan a poblar más y más, comienzan a crecer, pero los del pueblo de Azcapotzalco, que estaba cerca, aquí Azcapotzalco, al centro de México, no es muy lejos. Pero, digamos que Tenochtitlán o México era una pequeña isleta, pequeñita. Todo este valle de México antes era el lago de México. Era enorme. Entonces la pequeña islita le pertenecía a Azcapotzalco. Azcapotzalco, por ello, les exigió tributo por estar aquí, en estas tierras, que los dejaron, porque ya antes recuerdan que les habían hecho la vida imposible estos Azcapotzalcos. Cuando llegan ahí, también, igual que Corhuacán, les hacen unas pruebas, pruebas que solamente pudieron cumplir con la ayuda de su Dios, que aquí no vamos a nombrar, porque vamos directo hacia allá. Lo que queremos es que tengan paciencia, porque estos van a ser a modo de seminarios, es decir, sesiones en donde vamos a leer, vamos a intentar puntualizar, vamos a escribir en el pizarrón, ya no vamos a ir tan a pasos largos como en la sesión anterior. Aquí es como si tuvieran que tomar una clase forzosa, sin salir al baño ni responder a su celular. Entonces, para irles refiriendo, tienen que pagar tributo. Los mexicas cuando llegan ahí, sus hermanos, los tlatelolcas, se van un poquito más para acá. Esto me recuerda así como que a Aquiles y a sus amigos, pero bueno, siguen siendo parte de los mexicanos, pero recuerdan esos tlatelolcas que en el camino de la peregrinación tuvieron un pequeño ahí, una pequeña diferencia, pero ahí estaban. Entonces los mexicas dicen, no se nos vayan a adelantar los tlatelolcas, vamos a tener nuestro propio rey, nuestro propio Tlactuani. Entonces van al pueblo de Culjuacán y le piden al hijo de un mexicano y una culjuacana que se llama Acamapistli. Como decíamos, ya los mexicanos andaban por todos lados, se habían como que, ahora sí que se habían ubicado, se habían acomodado, se habían metido, ¿sí? Entonces el primer tlactuani de México, Tenochtitlán, se llama Acamapistli y es hijo de un mexicano y de una culjuacana. Este rey sufrió mucho, pero también lo ayudó mucho su dios Cuitzilopochtli. Después hubo otro. Pero como les decía, sufrían mucho, ¿no? Hay algo que su dios le dijo a Acamapistli, que por aquí, este, se los vamos a leer. Dice algo así como que, pues les exigían tributo, los de Escapotzalco, y demasiado. Entonces ellos, como un pueblo que apenas se acaba de fundar, pues eran muy pobres. Entonces los trataban mal. Y se dice que en una noche el dios Cuitzilopochtli le habló a su ayo, o Cocalzin, y le dijo, Padre mío, no tengáis temor, ni os espanten amenazas. Dile a mi hijo, el rey, que yo sé lo que le conviene, que le deje a mi cargo, que lo deje a mi cargo, que yo sé lo que he de hacer. Que haga lo que le mandan, que todas estas cosas son para empago de su sangre y vidas, y entender que con eso se las compramos, y ellos serán muertos o esclavos antes de muchos años. Sufran mis hijos y padezcan ahora de presente que su tiempo les vendrá. Y pues así. Después muere este, este, este Tlactuani y ponen a otro que se llama este Tlactuani, precisamente como ya estaban cansados los mexicanos de, 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 este tributo, pues lo que hacen es un plan, ¿no? Dicen, vamos a casar a nuestro Tlactuani con la hija del rey y dámosle a una de sus hijas para emparentarnos y así padezcamos menos su tiranía. Entonces, eh, pues, van, piden a la hija la casa, después se muere esta, esta hija del rey, pero queda un pequeñito hijo, un vástago que se llama, que se llamó Chimal Popoca. Chimal, Chimali es escudo, Popó, Popoca es quecha humo, entonces es así como que escudo, quecha humo, Chimal Popoca. Y este pequeño, pues, lo ponen de rey para, digamos, sacar ventaja, recuerden eso. Entonces, ponen de rey a Chimal Popoca y eh, sucede algo que es como contradictorio, pero recuerden que en los antiguos mexicanos no hay contradicción, sino hay unidad y es una manera como difícil de, de comprender porque, como les decíamos en algún momento, a pesar, ¿cómo entender este modo, digamos, sangriento, pero sagrado de los mexicas, este modo de ser tan, tan, para nosotros es, es terrible, horroroso, todos estos sacrificios de niños, de mujeres, de cautivos, pero, ¿cómo es posible de que gracias a eso, por eso, o con eso, eh, se vivía en un, en una comunidad que es difícil todavía de concebir y que lo vieron los, los frailes y que por eso escribieron todas estas cosas porque les maravillaba el modo de ser de estos hombres que ya era lo último, solo ya era lo que les sobraba ahora en su tiempo de gloria, ¿cómo serían? Esto no se logra entender, pero lo ponemos así. Entonces, lo que sucede es que ponen a su tercer tlactuani, al pequeñito, va creciendo y, este, resulta que el tlactuani de Azcapotzalco, que era su padre, que era el abuelo del tlactuani de los mexicas, comienzan a tener una relación más cercana y su abuelo se encariña con su nieto. Los mexicas, el consejo, le pide a su tlactuani que a su vez le pida a su abuelo que le bajen los tributos, ¿sí? Y entonces, esto no les gustó a los Azcapotzalcas porque ya lo habían hecho con su anterior, con el padre de Chimalpopoca, Huitziliquit, ¿sí? Les redujeron el tributo porque estaba casado con la hija del rey. Ahora ponen al nieto y entonces sucede algo entrecómico, ¿sí? Como en otras veces hemos visto cómo abandonaron ahí desnudos a los michoacanos, cómo dejaron dormidos a los malinaljas y así cositas, ¿no? Aquí también es algo medio cómico porque resulta que les solicita que le bajen el tributo y efectivamente les bajan el tributo a los mexicanos. Recuerden, este era su tercer tlactuani ya en la tierra prometida, pero esa tierra todavía aún no les pertenecía, había que alcanzar la libertad, ¿sí? Entonces, resulta que los mexicanos y esto es algo que se narra precisamente en este libro, quieren traer agua de Chapultepec, imagínense la pequeña isla y por acá es Capozalco, por acá Chapultepec, en Chapultepec había un manantial, toda el agua que rodeaba a México, Tenochtitlán, todo el lago era agua salada, entonces no servía para beber, entonces querían traer agua de un manantial de Chapultepec hasta Tenochtitlán, ¿no? no es muy lejos, pero digamos que tenían que hacer una especie de caños, ¿sí? y los mexicanos le piden a su rey que a su vez le diga a su abuelo en las Capozalca que le dé permiso de traer agua de Chapultepec a Tenochtitlán y el abuelo pues se lo concede porque pues pues es tomar agua no hay problema y los mexicas construyen el canal para llevar agua para abastecer de agua a Tenochtitlán agua limpia rica fresca potable por así decirlo entonces hacen el canal pero como eran muy pobres enseguida se les desbarata ¿sí? con quién sabe cómo lo hicieron con tierra piedras y cosas así y pues resulta que no les ayudó ese material entonces dicen bueno y fíjense cómo está aquí la onda le dicen otra vez a su a Chimalpopoca a Tlactuani de los mexicas el joven le dicen Tlactuani se nos desbarató pues ve a pedirle otro favor o sea si ya nos otorgó el agua pero ahora queremos que mande a sus vasallos y que nos dé cal que nos dé arena que nos dé piedra que nos dé mano de obra y todo el material pues imagínense al Tlactuani de Azcapotzalco al abuelo ¿sí? que el chiquillo le haya dicho oh abuelo pues los mexicanos dicen que pues se les cayó el caño que hicieron el acueducto se les cayó porque son muy pobres y no tienen material ni nada entonces pues solicitan que si nos das cal piedra este arena y mano de obra también imagínense esto al abuelo no lo supo bien y y se los propuso a los a los este a los guerreros a los del consejo y y los del consejo pues obviamente dijeron eh algunas cosas que este a ver si por aquí la encontramos ay este obviamente pues no les ayudó mucho ¿verdad? permítanme por favor que es que no sé cómo es que es que el otro texto todavía no lo no lo he mandado este pues editar así como este ¿no? sino que está pues aquí está dice después de que le solicitó esto y que el rey Tezosomotli habla con sus vasallos y los del consejo y los guerreros y pues el rey llamó a todos los del consejo y propuseles y propuseles la demanda de los mexicanos los cuales respondieron señor y rey nuestro ¿qué qué piensa tu nieto y los demás de su consejo piensan que hemos de ser aquí sus esclavos o vasallos o sea para para irles a construir acá todavía de que les dan el agua construirles y darles material y darles todo no basta que aposentados y admitidos en nuestras tierras les hayamos permitido habitar y hacer su ciudad y dándoles el agua que nos pidieron sino que ahora quieren sin vergüenza ni miramiento de tu real corona que tú y todos los vamos a servir y a edificarles caño para donde vaya el agua no queremos ni es nuestra voluntad y sobre esto perderemos todas las vidas porque aunque el rey Chimalpopoca de México sea nuestro hijo y deudo y de la nación tepaneca no por eso nos ha de querer señorear y mandar y pues él es niño y lo que hace es incitado por sus consejos sea enhorabuena que nosotros queramos ver qué es lo que les da atrevimiento para tan gran desvergonza y osadía como esta uff imagínense el rey quería todavía salvar a su nieto y le dice no no se va a poder evitar la guerra si los vamos a destruir a mi nieto no por favor no el 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 tlatón y de escapotzalco ya era muy grande entonces pues se dice que murió si el rey afligido con esta respuesta y muy triste de ver que no podía apaciguar a sus vasallos de este pesar adoleció de la cual enfermedad murió y pusieron otro tlactoani los de escapotzalco si pero ya estaban enfadados los los de escapotzalco entonces la respuesta que les dieron los de escapotzalco a esta petición que les hicieron de que les hicieran su caño y les dieran material y todo fue que les mataron a su tlactoani si se dice que por la noche se metieron y le metieron cuchillo no se cuantos años ya tenía este joven pero pues dice que a él y al niño a un niño le mataron a él y a un niño hijo suyo que tenía consigo acostado que se llamaba Teutlejuac Pequeñito también los acuchillaron imagínense los mexicanos cuando descubrieron ahora si que por la mañana a su rey pues bien muerto y entonces ahí comenzó el movimiento si pues todos se alebrestaron si pero pusieron calma por aquí se dice algo así todos se alborotaron levantaron gran llanto publicándose luego por la ciudad la muerte tan desastrada del rey y pusieron todos en armas pero sosegados y aplacados por un señor de ellos les dijo mexicanos sosegaos y quietad vuestros corazones mirad que las cosas sin consideración no van bien ordenadas no os pese que aunque nuestro rey es muerto no se acabó en él la genealogía de los grandes ni su generación que hijos tenemos de los reyes pasados príncipes de México que caudillo ni que cabeza tenéis para que en vuestra determinación os guíe no vayáis tan a ciegas ni os ciegue la pasión reportad vuestros animosos corazones y elegid primero rey y señor que os guíe y esfuerce y anime y os sea amparo contra nuestros enemigos no os engañe la pasión con que ahora estáis y así se dicen varias cosas se elige por elección esto es muy importante ¿no? o sea como que se movían las dos cosas o sea si eran hijos de reyes pero había que elegirlos por voto entonces se dice que concluida esta plática todos de común consentimiento todos eligieron y dieron el voto a Escoat hijo natural de Acamapistli el primer Tlactuane era su hijo que si no se nos ha olvidado dijimos lo había habido en una esclava suya natural de Escapotzalco es decir Acamapistli tenía muchas esposas digamos que todos los señores que había con los mexicas le dieron sus hijas a Acamapistli y con todas tuvo hijos hasta con las esclavas entonces esta esta esclava tuvo un hijo de él el cual había sido tan valeroso y de tan buenas costumbres que hacía ventaja a todos sus hermanos y ya le dieron la plática de como lo coronaron se dice como le dicen por ejemplo hijo mío no temas el trabajo y carga ni te entritescas que el dios cuya figura y semejanza representas será en tu favor y ayuda y porque los mexicanos hasta entonces estaban muy acobardados y muy poco ejercitados en cosas de guerra fue necesario el ánimo de su rey y valor para con su persuasión poner algún aliento a la gente común y a los demás principales hasta aquí acaba esta pequeña digamos introducción esto se los leímos de manera completa porque precisamente aquí es donde comienza el asunto con Iscoat con Iscoat aquí va a subir ¿si? Iscoat está aquí y se prepara para ascender este tractoani va a ser muy importante y con esto terminamos lo que acabamos de leer de que era hijo de una esclava ¿si? esto es muy pero muy importante porque tiene que ver precisamente con la cuarta ley del dios Huitzilopochtli que es solo los que ya son van a gobernar entonces imagínense el modo de ser de Iscoat que era el mejor de entre todos ¿no les importó que él haya sido hijo de una esclava? esto en nuestro texto que escribimos lo relacionamos con el mito del nacimiento del dios Huitzilopochtli donde la Coyolxauqui y sus hermanos querían matarlo porque era hijo ilegítimo porque era hijo para ellos era un bastardo ¿si? pero ellos no sabían que era un milagro que era un portento ¿si? no sabían que era más legítimo que ellos mismos ¿se entiende el asunto? por eso es que no es una casualidad que Iscoat haya sido digamos un bastardo hijo de una esclava ¿cómo el hijo de una esclava va a gobernar a los mexicanos? esto es interesante ¿verdad? y se conecta con lo que el dios Huitzilopochtli dijo solo van a gobernar los que ya son los guerreros los tequijuaque los cautivadores los que no tienen miedo los que son de gran valor y Iscoat e Iscoat el mejor de entre todos digamos que para la Coyonshauquilos en Sohuisneva hubiese sido un no es hijo legítimo tendrían ellos que matarlo ¿verdad? así como quisieron matar al dios Huitzilopochtli no es una casualidad que Iscoat haya sido el hijo de una esclava porque recuerden y con esto terminamos el dios Huitzilopochtli dijo los que ya son guerreros no dijo que sean hijos de nobles no dijo que sean este hijos del rey o que sean hijos de los maseguales o que sean hijos de esclavas no dijo nada de eso esto es muy importante pero muy importante solo dijo gobernarán al pueblo de México los hombres de gran valor los tequejoaque los que ya son los que ya han sido los que ya han cautivado los que no tienen miedo los que son arrojados los que ya han accedido al acontecimiento de lo sagrado y han retornado por eso es que se dice que aquí que Iscoat era el mejor de entre todos si digamos que con mucha humildad todos los guerreros que eran hijos legítimos de padres mexicanos ellos ellos humildemente reconocieron que su hermano que es hijo de una esclava era mejor que ellos y que por tanto debía tener el poder máximo del pueblo mexicano merci beaucoup gracias gracias gracias